Cordial saludo a todos los que nos ven en este momento. Estamos en Chicago, Estados Unidos. Hoy es 26 de octubre de 2019. Hemos finalizado el curso de hipnosis introspectiva con el método de Aurelio Mejía. Agradecemos a todos los asistentes. Esperamos que sean tremendos replicadores de conocimiento. Que le hagan un bien a las personas que los rodean. Conocidos, desconocidos, que practiquen y se vuelvan unos grandes maestros. Bueno, hemos podido crecer un poquito más. Hemos tenido grandes experiencias humanas, interesantes, momentos bonitos, momentos de intercambios de ideas. Les aconsejo que se acerquen a ese curso con Aurelio Mejía. Porque realmente lo que hemos podido venir viendo a lo largo del tiempo. En que estamos dictando ese curso es que más que simplemente aprender a hacer hipnosis. Aprendemos detalles importantes en nuestro crecimiento humano y moral. Los esperamos. Aurelio. Bueno, cedo la palabra a los asistentes para que den su opinión acerca del mismo. ¿Quién comienza? Soy María del Refugio, vivo aquí en Chicago y soy de México, de un estado que se llama Simapán Hidalgo, un pueblo mágico. La experiencia que yo tuve aquí fue romper un esquema de parte de mi vida en la que yo estaba un poco bloqueada. Y eso ha sido muy grande para mí y espero seguir adelante. Gracias. Mi nombre es Ana Pérez. Yo vengo de Ocpar, Illinois. Soy de la Ciudad de México. De verdad que ha sido una gran experiencia. Estoy muy agradecida con el señor Aurelio y con todos los maestros. De verdad que se los recomiendo. Van a quedar satisfechos. Mi nombre es Laura Melchor. Vengo del estado de Wisconsin. Yo vine aquí a tomar más herramientas. Tenía un leve conocimiento sobre lo que es la hipnosis introspectiva. Pero realmente yo me voy nutrida y con muchas herramientas para poder aplicar a todas esas personas que me lo pidan. ¿Verdad? Porque esto también es algo que la persona quiera realizar. Una de las más hermosas herramientas que he obtenido es saber que las personas sanan por sí mismas cuando ellas mismas se aman. Que el amor es la principal medicina que se tiene a la mano. Y nosotros tenemos esa... Si tenemos la herramienta para poderla aplicar y que ellos puedan sanar con ese amor. Si me llamo Gustavo Vázquez, vengo de Nashville, Tennessee. Y bueno, mi experiencia en este curso fue increíble. Es un excelente curso. Los maestros son increíbles. El señor Aurelio tiene tantísima información y tanta experiencia y es tan fácil de entenderlo. Yo de aquí me llevo muchísima información, mucho más de lo que yo pensaba llevarme. Me empecé a comprender también a mí mismo. Esto ha empezado a cambiar mi vida y yo estoy seguro que va a cambiar muchas, muchas vidas alrededor mío. Y bueno, gracias. Mi nombre es Tiburcio Gutiérrez Galván. Vengo del suburbio de Cícero. Bueno, pues me tocó después de ocho años conocer lo que es la terapia de hipnosis introspectiva. Y me voy muy contento porque es una nueva herramienta para poder desarrollar y aplicar a toda aquella persona que quiera ayudarse antes que nada. Y me siento muy contento y agradecido por este curso donde los maestros son unos excelentes profesionales y con mucho conocimiento. Y lo han impartido con todos nosotros y me siento muy feliz y gracias por todo y que Dios los bendiga. Bueno, nos despedimos hoy, 26 de octubre del año 2019, desde Chicago, Illinois. Mañana desde otro lugar del mundo. Consulten la agenda de cursos y seminarios en nuestro sitio www.aureliomejía.com. También pueden consultar el sitio Hipnosis y Sanaciones. Y en el canal de YouTube donde aparecen nuestros videos, pongan la manito y suscríbanse. Hasta la próxima.